Hola amigos, estamos en un nuevo episodio de Mundo Perdido en Minecraft y estamos aquí con Choto Gamer Hola amigos Y como ya visteis en los últimos episodios tuvimos un gran problemilla con un dragón Pero bueno, eso ya ha pasado, hemos sido capaces, temíamos por la serie porque no encontraban nuestro cuerpo Y claro, al no encontrar nuestro cuerpo pues sería imposible jugar Pero todo se solucionó y perfecto Así que ahora vamos a continuar y vamos a meternos con el mod de Totem Que me ha explicado Choto unos crafteos que hay que hacer Y que más, vamos a ir a por arena Y después pues todo lo que nos ocurra yendo a por la arena Hay que mostrar algo, Choto, nuevo que hayamos hecho en la casa Igual sí, ¿no? Sí, sí, la zona de nuestra habitación La zona de nuestra habitación, vamos a enseñaros eso lo primerito Para que veáis Lo que también tenemos que hacer es matar vampiros Bueno, sí, claro, también Sabéis que ese es nuestro... ¿Veis? Hemos cambiado las camas, las hemos puesto aquí Hemos ampliado esto mucho más y el suelo también es nuevo ¿Vale? Tuvimos aquí una gran duda Tuvimos Choto y yo dándole aquí a... Este papel, no, este suelo, no, ahora ponlo más oscuro, ahora más claro Y al final dimos con este que nos ha gustado bastante A los dos El único peligro es el agua con este papel El agua, claro, como son bloques de papel Si echas agua, pues lógicamente el papel se va a tomar por saco Vale, voy a empezar con los crafteos Vamos a empezar con este, a ver... Que no me quiero liar Un momento que puedo tirar esto Vale, aquí... Esto, esto y esto Esto va a ser para decorar la parte de fuera de casa Que creemos que va a quedar bastante bien Espero que sí Sí No lo han visto, pero creo que van a quedar bien Y es del moden... Es del moden... Del mod... Del... Del totens Vale, son... Antochas totens Vamos a verlas como quedan Como son, porque la verdad es que no... Yo no las he visto A ver, las voy a por aquí Justo... A ver, aquí en la puerta Uy, aquí no Vale Ahí está Muy bien, eh Quedan chulas, eh Sí Podemos hacer hasta un... Caminito Pongo aquí otras también Las... Sí Uy Aquí Y voy a poner aquí Bueno, esta parte también la hicimos nueva Este porchecillo Ahí Y ahí Bueno, ya haremos muchas más Pondremos por todos lados A ver, quiero probar Pon una aquí en medio, por favor Quiero probar una cosa Vale Uh, qué bueno Eso quería probar Eso está al pelo Eso está al pelo Porque claro, las antorchas normales se van Pero esta, ¿no? Uh, eso está guay Está guay Vale Y... ¿Alumbra lo mismo que una antorcha? Creo que sí O más Igual o más Igual o más, sí Vale, pues continuamos Voy a dejar las antorchas por aquí mismo No, ahí no No lo sé Aquí las voy a dejar en la... Sí, en el... En el baúl de los materiales de mods Ok Y ahora vamos a empezar con los... Eh... Totems A ver si... Soy capaz Porque me lo ha explicado Choto Pero... Yo... No lo he... Visto Así que... Vamos a hacer primero el... Cuchillo La navaja Totem Withling knife El cuchillo Para tallar los... Troncos Ok ¿Los manuscritos los necesito? No, no No, no Eso es para hacer otra cosilla De acuerdo Venga, pues vamos aquí atrás Que vamos a poner los totems Todos los que podamos hacer Los vamos a poner aquí atrás Y aquí tenemos A ver El cuchillo ¿Quieres verlo? Choto, el cuchillo No, no Vale A ver Vamos al lío Pum Muy bien Ya tenemos la base Vale La base Ahora... El de arriba Clic derecho Clic derecho Totem With knife Bat Vampiro Muy bien Ahora lo di al de arriba Sí, al siguiente bloque Siguiente bloque Va a salir Blaze No, bueno, no No Que le dieras a la madera Pero no Con el Blaze no Con el Blaze no sé qué efecto da No me acuerdo Búfalo Kou Enderman Horse Ocelote S S Y ahora el de arriba Pig Rabbit No, pero no lo estás haciendo Tienes que soltar el Shift Para modificar el bloque Vale Cuando das Shift Clic derecho El I Cambias La configuración Del cuchillo Vale Pero no estás haciendo nada Vale, vale, vale Bat Y ahora Espera, espera, espera Lo has puesto el del conejo ¿No? No, el del vampiro Dejo Eso Ah, vale No No, no sé cómo No A ver ¿Tienes tronco? Sí, sí A ver Yo le doy Shift Clic derecho Está en Bat Ahora Vale Pues ahora suelta el Shift Y le das clic derecho Y ahora está en Vampiro Vale Y este nos da Daño por caída Que lo utiliza este Creo ¿Y dónde ves que está en Vampiro? Porque a mí me pone Totem Pole A la E A la E Amigo Vale, 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 vale Mira, mira Me tiro desde ahí arriba Y no me hago daño Eso es lo que nos da el cambio Perfecto, perfecto Vale Ahora lo cambio y pongo El Ocelote Vale Y le doy No me acuerdo que da A ver No da nada No da nada En mi mundo funcionaba A ver Voy a usar ahora el Rabbit Vale El Rabbit creo que es el del Supersalto Ahora, Supersalto, sí A ver Uf Eh, ¿notas el cambio? No Es muy cerca Ha bajado el radio Y solo te lo da aquí Pues no sé Vale, bueno Por lo menos el Bat Sí funciona Pero funciona un trozo No muy lejos Yo pensaba que le daba más radio Habrá que hacerlo Lo podemos hacer como columna Dentro Aquí ya te hace daño ¿Dónde estás? Bueno, ya lo estudiaremos A lo mejor Lo que hay que hacer Es un tótem Individual Para cada animal Sí, a lo mejor Claro, a lo mejor Si ponemos Uno ¿Lo pruebo? Pruébalo Si quieres Vale A lo mejor es Quita los dos de arriba Y dale al vampiro Sí, dejo Eso Pongo todos el vampiro Vale No sé si vas a poder Modificarlos ¿Es los que hay? No sé A ver No No puede No Tendría que quitarlo Y volverlo a poner ¿Tienes troncos? Uh Sí Dale Joder Dame los troncos Tendremos que subir arriba Dame los troncos Solo tienes estos Pensaba que tenían más Voy a poner Dos No, pero son los que nos hacen falta ¿No? No, le vamos a poner Lo máximo que he leído En el libro este Que crafteamos el otro día Se puede hacer Hasta seis de altura Vale Entonces voy a ponerle Lo máximo que se puede ¿Dónde está esto? Por aquí ¿Ahora cuántos hay? Hay Con el primero Uno, dos, tres, cuatro Cinco Seis Ahí está el máximo Se supone Vale Va, tres Vale, más Más Pero El mismo radio Aquí ya no lleno Bueno Ya lo estudiaremos Esto ¿Y dónde ves el radio? Uh Pues Te vas lejos Te vienes aquí Y miras Y cuando se termina Se termina Ah, amigo Ah, vale, vale, vale Ok Pues nada Llenamos Todo Minecraft De Totem La idea era Para estar en casa Más tranquilos Claro Pues podemos Podemos usarlo Podemos hacerlos con columnas Podemos hacerlos con columnas Aquí Los celotes Lo que hace Ahora me acuerdo Es para evitar Que los creepers Exploden Ah, vale Los creepers Tenían medio Los celotes Y así Ok Voy a hacer yo aquí Una cosita Que tengo preparada Que no la sabe Ni Choto A ver si me sale bien Es algo que he visto Que digo Ah, y esto Qué curioso A ver si sirve para algo Que igual no sirve para nada Pero Digo, tengo que probarlo Vale Si hay que probarlo Hay que probarlo Si, si Verás Vale Ahora esto Creo que era aquí Si Y esto Ah, si Pues no No era así Eh A ver Por aquí Vale Ya sé cómo es Ahí estamos Y voy a hacer Una Y dos A ver A ver Qué te parece A ver Qué has hecho Toma Ah Ha jugado A A A Street Fighter Sí, ¿no? Sí, pero poco Pues el Vega El que era español A ver Póntela Vamos a buscar Vamos a buscar Sí Porque necesitamos Patitas de Conepo Es No tiene Son seis De daño O sea que tampoco Pero lo he visto Digo Una garra Si no me equivoco Es para Conseguir más sangre Oh Oh Da un montón O sea Da como un zarpazo Y da un montón De animales a la vez Sí Como la espada Sí Uh Ah, pero Les pega fuerte A todos No solo a uno Eso te iba a decir Que no, no Es que Les zumba Todo fast Bueno, yo De momento Voy consiguiendo sangre Que no te va a hacer falta Vale, venga Acabo ya Los crafteos que tengo Y Y nos vamos Uy Nos vamos Busca Bueno, vamos En busca de vampiros O vamos Bueno, podemos ir a por la arena Y por vampiros a la vez, ¿no? Si encontramos vampiros Pues Nos los cargamos Vale Que tenemos Necesitamos arena Para empezar a hacer cristales Que Sí, que tenemos Sí Tenemos ya la casa Un poquito Llena de todo De huecos Que Bueno, y esta ventana No sé si las Creo que nos la enseñamos A los descriptores ¿Cuál? Como quedado la ventana Esa con las flores Uy, esto A ver Un momento Es que tiro Esto Ah, la ventana del paso Sí Creo que nos la enseñamos Así queda Bastante mejor Es que hasta abajo Estaba bien Pero yo No sé Me quedaba ahí Como algo Extraño Ok Tengo esto Y me falta Esto Me cabe Tomo una estaca Uy Puedo mirar Puedo mirar Que tienen aquí dentro Ya solo queda hierro Ah Vale Y esto aquí Y esto por aquí Vale Ahí mira Ahí hay una para ti Y otra para mí Ah mira Pues ha servido Voy a probar arriba En la cama A ver como queda esto Izquierda o derecha Pupa Pero esto es para sentarse O No sé Yo lo he visto y digo Ah, mira Es una mesa de Es una mesa De crafteo Para hacer Supongo que será para hacer más Para hacer mesas O No sé Una cosa extraña Una cosa de herramientas Parece Ahí Pues déme silla Lo he puesto yo Ahí Silla Ala Vale Pues Nos vamos A por Arena Y a matar Todos los Vampiros Que nos salgan ¿No? Vale Voy a dejar aquí Esto Los serruchos Las jeringas Me las llevo El libro Este lo dejo por aquí Ah El mapa Voy a hacer el mapa De la casa Ahí estamos Ay, qué bien Qué bonito Voy a poner ahí Ahí va Bien Y así dentro de un tiempo Veremos Cómo ha cambiado esto Sí Porque eso no se actualiza Si no lo pillas No se actualiza No se actualiza Se queda como cuadro Claro Voy a dejar también El cuchillo De los totem Para que no se pierda Eh Y bueno Y ya está Otra cosa que Destacas Descubrí Esto también Ahora se me está Se me ha ido de la cabeza Pero ahí va a comentar Y se me ha olvidado Era algo que teníamos Al principio Y no me acuerdo Bueno Cuando me venga Ya te lo digo otra vez Vale Ah, sí La carne ¿Sabes? ¿Te acuerdas que la carne No la podías cortar Con el cuchillo aquel? Ah, sí, es verdad ¿Por qué? Es porque tiene que ser De otro tipo de vacas O de cerdos Joder Es que claro Es que es el problema De la animalia Que tiene que ser Vamos Específico, ¿no? Las vacas que tenemos Son para dar leche Y hay unas que son Para dar carne Las de carnes Dan carne de mejor calidad Y entonces son las que puedes cortar Vale, vale Ok, pues nos vamos, ¿no? Vamos Vamos A ver que nos encontramos Por ahí Arena Por aquí hay Porque como está el agua No Vamos Esta no Esta no Porque Yo no la tocaría Esa no, esa no Digo aquí Aquí adelante, sí Supongo que sí La idea también sería A lo mejor encontrar un desierto Sí, también Uy, mira La cabra La barca Cuidado, un creeper Un creeper detrás Cuidado, cuidado, cuidado Uy ¿Qué hace la cabra? Otro creeper Lo bonito que estaba esto Todo esto estaba Otro, otro Otro Otro, que viene otro No Has pillado Has pillado arena ya No Creo que no Solo he pillado tierra Vale, ¿para dónde tiramos entonces? Para buscar desierto Porque claro, de noche Podíamos dormir Dormimos Vesía, vamos a dormir mejor Sí Tú eres como yo, ¿no? No eres capaz de ver Estas cosas así, ¿verdad? ¿Lo qué? En lo que han destruido Los creepers No, no No puedo Que esté todo destrozado Por ahí Lo que me decías El otro día Fuera de cámara Que te gustaba Que todas las líneas De la casa estuvieran bien Yo tampoco Tampoco me gustaban Sí, aquí la línea Está que se ve Aquí abajo Del todo el bloque Había algunas Que no cuadraban Porque se ponían En otro bloque Ah, es que tú eras aquí Da igual Da igual Oh, estoy Estoy mirando al cielo Estoy como al revés Vale, ya Somos muy maniáticos Eso es así Ya está Cada uno tiene sus cosas Y nosotros pues tenemos esas cosas ¿Las cosas se hacen bien o no se hacen? Eso es Vale, a ver ¿Para dónde tiramos? Ay, no se ha hecho de día ¿Por qué? De día Eh, día Ahí ¿Para dónde tiramos para que no hayamos ido? ¿Qué dirección podemos pillar? Suroeste Yo te iba a decir de ir un poquito Cruzar la montaña hasta de nieve Como el otro día Ir para el norte Y por el norte Irnos dirigiendo a la zona de vampiros Para cazar unos cuantos vampiros después Vale Vale Ok, vamos para allá Matamos dos tiros Dos pájaros de un tiro De acuerdo Dos tiros de un pájaro No se puede Por igual si el pájaro es muy duro Bueno Ahora es que si vas corriendo y saltando Corres más Mira, mira Sí Es verdad Vale, yo pensaba que como te vas a bajar en el techo Uy Espérate que coma Porque Como te vas en el techo A lo mejor No corrías más Vamos a ver Sí, sí Ya nos falta solo poner hierro en el suelo Es verdad Sí, eso lo pensé yo el otro día Lo del hielo Si le ponemos hielo ya es Es toda la autopista Y si tú pones hielo Y pones Los raíles No influye, ¿no? No lo sé Eso no lo he probado No está el dragón Bueno, podemos salir tranquilos Yo creo que este ya está abandonado ¿Nos vamos para allá? Para el norte, sí Y después ya vamos a la zona de Los vampiros Eso pues nos vamos para el norte Y luego nos vamos desplazando Para el este Cuando estemos en zona nueva Y ya está Perfecto Oh, ahí hay Estructura Está como la montaña Un poco rara, ¿no? Sí Pues no hay nada No 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 hay nada, ¿no? Ah, sí No Generación extraña Y nada más Sí Escucho una Sí, sí Lo tienes ahí enfrente Uy, 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 uy Aquí, aquí A la cueva Vamos, vamos Los dragones Nos revientan Acuérdate que tenemos el gancho Ah, es que Sí, sí, lo tengo Es que hay ahí un nido Vamos a tirar por acá Uy ¿Me puedo enganchar a ti? No No lo veo Pero bueno, ahora Vamos A ver Eh, no No has atravesado Sí Por eso atrás A ver Aquí hay otro cerdito Oh, no he mostrado Ah, vale Perdimos ¿Te acuerdas? Perdimos los golden lasso Ah, sí, es verdad En el episodio El dragón y la mina Oh, mira Una Uh, qué rara No me gusta que se generen así No me gusta Una dungeon Bonita Nos tendremos que hacer golden lasso Y venir por esta zona Que haya animales Que llevárnoslo Sí Vale, a ver si A ver si llego hasta la otra montaña Sí Oh Esto del gancho Esto del gancho Es lo mejor Sí Tenemos que hacer lo de Bueno, porque eso ya es más complicado Lo del tema de Hacer el mod de Arañas O sea, el mod de El spawn Ah, para tener hilo Para tener mucho hilo Otro dragón Venga Con las ovejas Y el crucer Que hicimos al principio Ah, de la lana De la lana se puede sacar Mira que hay vacas Esta no sé si también es de carne de leche Me he quedado Me he quedado Me he quedado enganchado con el ¡Eh! No, ha sido un bagazo Creo yo Otra vez el dragón Sí, lo he visto Uy, 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 uy ¡No! Joder Eh, lo estoy escuchando aquí Sí, sí, sí Está encima tuya Justo Es cuando bajo un árbol No estoy Estoy contigo Uy, 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 uy A ver Vale, sale Como los niños pequeños Que cuando juegan a un escondite Se tapan los ojos Sí, y ya no le ven Yo recuerdo eso, eh Yo he jugado con mis hermanos Me escondía debajo de la cama Con los pies fuera Y digo, si no me ven Yo no O sea, si yo no los veo Ellos no me ven a mí Era gracioso eso Vale ¿Cuál terzado? El dragón desapareció de repente No, no, el dragón está por aquí Delante Sí Más adelante tenemos un nido Nos tenemos que desviar A este Una pradera Perfecto Así no hay árboles Pero aquí está el dragón Este Pero este dragón ¿Dónde va? Este era Tenía Supuestamente tenía El nido ahí atrás Sí Hay que hizo una super Bueno, no Tampoco es tan super La mina Una grieta Aquí hay unas Veo en el mapa algo Pero no sé exactamente qué es Si es una estructura o qué es Uh, uh Uy Ah, vale No, es una fuente Del astral Mirad el dragón Mirad el dragón Estamos jugando mucho con este dragón Sí, sí Es que parece que nos está acompañando Aquí hay otro nido Qué bien Está lleno de dragones Hay que ir viendo el tema de De ser capaces de matarlos De ser Voy a ir a una dungeon Sí, ya estoy viendo Uh, el dragón se ha parado aquí justo, eh Joder Bueno, claro En su nido Y hay también hadas Por aquí Uy, las hadas Tenemos que hacernos el condenlazo, macho Yo quiero llevar un hada para casa Que esté en casa ahí Da bastante mal rollete, pero bueno A ver si tenemos suerte Y encontramos desierto aquí delante O no Mira, aquí hay un poco de Voy a coger yo aquí un poco de arena ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto de la izquierda? Me he caído pillado Uh, sí Ha pegado un lagazo esto Uy, uy, uy Se está generando un mundo No Uh, lo que estoy haciendo No, da igual Aquí delante hay estructuras Tira para adelante Tira para adelante Voy, voy Sí, sí Si no encontramos desierto No vale la pena pillar la arena Porque arena necesitamos mucho Uh, aquí ha muerto algo Aquí hay un montón de cosas Ah, vale Eso es porque se ha Por eso tenemos lag Porque se están generando las estructuras Y pues todas las semillas Y todo lo que se cae Al generarse la estructura Pues provoca mucho lag Has entrado en la estructura Es toda la caña de azúcar Y todo esto que hay por el suelo Que no, no voy a decir Que no, yo me lo llevo todo Aunque en casa tenemos un montón De caña de azúcar No, sí, sí Esto igual es que les ha atacado el dragón Eso te voy a decir Digo, porque hay mucho fuego aquí Ya lo pillo yo Pixel Dash 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 Por aquí Más al norte Hay estructuras Oh Tiene pinta de De ciudad como la que vimos en En el episodio Tuyo Uh Qué guapo Tiene pinta de Que sea de Last of Us Sería eso, ¿eh? Porque Parecen naves espaciales O algo así Sí Parece como una Ah, no Es una dungeon Creo que es una dungeon En medio de una ciudad Uh Podría ser Puede ser Esa ya han mezclado Sí, porque lo del medio Buah Lo del medio tiene pinta de dungeon Sí Sí, aquí están los pisos Uh Madre, madre, madre Madre Uy, uy Estoy escuchando sonidos muy extraños Sí Creo que están dentro de esta casa Los sonidos extraños Entramos Echamos un vistazo en este piso Vamos ¿Dónde se sube? A ver, yo me la había jugado por aquí Eso Por ahí Y ahora Aquí al árbol Y me caigo ahí Y listo Arañas Estupendo Hmm Uh Ostras Enorme Hacia abajo y todo Uy, 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 uy Joder Abajo del todo está el monstruo Ese que hace sonidos extraños Lo he visto Es azul Creo que es de los que De los robos El robot ese, raro Puede ser Uy Uy, uy Oh, oh, oh Que está aquí Mierda, mierda Mierda, mierda Bloques, bloques Bloques No Ay Vale No, no, no me coges Puedo darle desde aquí Vale No Ahí ¿Has dado tú? Sí, ¿no? No, no, yo no le he despertado Vale Ala No va a haber ningún cofre No puedo creer He visto uno Pero estaba vacío Joder Esto por ahí ya es mina Pues No sé Igual está para arriba Los cofres Hombre Para abajo aún hay más, ¿eh? Venga Tira para abajo Al infierno Vale, aquí No hay nada Muy extraño Uy, uy ¿Sí? Sí, porque Hay muchos Uy, verdad Aquí hay otro Uy, uy, cómo suenan, por Dios Madre, madre Qué locura Vale Aquí ya hemos llegado al final Uy, otro Que aún está vivo Vale Enderpearl Nada de uno Perfecto Vale, pues Vamos a subir arriba del todo Venga No me puedo creer Que no haya cofres, macho Oh, una azotea Vale, la azotea no hay nada Pues igual no hay nada en esta Ah, mira Se puede pasar al otro edificio Por arriba ¿Sí? Sí Me ha quedado 100 antorchas Yo tengo Toma, si quieres te doy ahí La mitad Ah, bueno Pero será igual, ¿no? Este No sé No, este es diferente La escalera No sé Sí Oh Oh, arqueros Ostras Tenía el arco encantado Este es tipo el que entramos Eso te iba a decir Digo, se parece mucho al Al que entramos en el En el tuyo La otra sala Sí hay un cofre ¿Y hay algo? Sí La sangre condensada Nos interesa A ver Tú pilla lo que puedas Y después voy yo Y lo limpo Vale, voy a A ver Voy a meter cosas en el saco Porque estoy ya Vale, esto sí Vale, esto sí Lo dejo aquí Vale, cojo esto Esto, esto Esto, esto Y el hilo Vale, ya está Yo te he ido limpiando Que puedas ganar Ahí hay otro Otro Sí Vale, estoy condensado Eh Araña No, gato Oh 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 ¿Qué hay? Socorro, socorro Voy, voy, voy Socorro, socorro Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia Hostia, hostia Vale, vale, vale Estaca, estaca Estaca quita nada, eh Da igual el nivel que seamos Quita nada Vaya No he pensado No he visto que estaba a punto No, sí Le he dado yo también Yo creo que sí Pero la estaca decía Que quitaba el 30% ¿No? Que los mata instantáneamente Cuando tienen menos del 30% de vida Ah, vale Escuchan sonidos muy extraños Eh, aquí otro vampiro Opa Opa No, pues no se mata Sí Sí, sí, sí Que los he matado yo Vale Yo he cogido una De Vale, vale ¿Has cogido la otra? O has saltado una solo He saltado solo Una, creo Vale Voy a guardar el inventario Gosa Así que llevo el inventario lleno Un yunque ¿Me lo llevo? Sí, no Oh Esos son tres bloques de hierro De hierro Vale A ver cómo Está Parece que está nuevo Sí, nuevo Y De pócimas También me lo llevo, ¿no? Sí, sí Vale Si no te lo arreglaras No te lo llevo Vale Seguimos Vamos ¿Qué? Ahí, por aquí Aquí No No hay nada Aquí He visto algo verde O cárceles Sí Pero vacías Vaya Vale No hay nada Nada Se ha agotado Nivel Se ha agotado Sí Se mueren bichos Ah, se ha agotado Vale, vale Vaya Ni nada, ¿no? No Uy Me he quedado Vale, si vemos por aquí No, no No Esto será mina Sí Vale, ha dado toda la vuelta ¿Y dónde suena entonces? Será, claro La mina, ¿no? Supongo Y suena a pollo Y todo Era una Una araña Vale, pues Salimos Y vamos a ir acabando el episodio Al final hemos encontrado algún que otro vampiro Pero Poquitos ¿Has encontrado una botella? Sí, una botella Nos darían falta un par Para subir de nivel creo que nos hacían falta dos Mira, ahí adelante hay un vampiro ¿Vamos a por él? Venga, vamos a por él Cuidado al creeper de la izquierda Yo paso Vale, vale Un toque Vale, ahí Vale 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 Cuando te muerden Sí que te quitan la comida entera Sí, ¿no? Sí Lo he comprobado Y a ver si está haciendo Uh, esto es para subir creo ¿No? Ok Moving block Uy, aquí creo que nos podemos meter en el agua este Sí Venga Hasta luego Madre mía Willy Como diría Vegetta Madre mía Choto Hazte TP a mí Vale O al punto de muro Que bien Que buena ¿Lo mía al lava o algo o no? Eh, no, no Suelo Has estampado otra al suelo ya Totalmente Vale Eh, avisaros chicos De que hemos Que, claro, tengo que bajar Espera, espera, espera Agua Eh, agua Pero el punto está como en el otro lado Ya A ver Sí, espérate A ver si Bueno, soy fantasma No, no soy fantasma Puedo morir No, es que voy a morir Venga Porque no está mi cuerpo ahí Sí Y voy a morir De No, ya Ya he cogido Vale, vale Lo has hecho Perfecto Pero es que no tengo No tengo Joder, lo diré Pico Y el cuerpo no está aquí Eh, te tiro el cubo de agua Lo pones Tírame el pico, ¿no? Tírame un pico Ah, vale, claro Claro, tirame el pico y ya está Está un poco gastado, pero Vale, dime ¿Hacia qué lado está? Eh, el granito Tienes que picar el granito El granito Vale, ya lo veo Vale Vale, uf Menos mal Vale, y ahora Uh, y aquí hay Uh Pono el cubo de agua en el suelo y me tiro Y a ver qué hay ahí Pero, claro Para después, para subir, ¿qué? Eh A ver, voy a probar el gancho No Sí Ahí va Vale Cuando estás cayendo Sí Cuando estás cayendo Puedes volverla a tirar Yo te he tapado la búlcera Para que la búlpina se calle Vale, pues Vamos a dejar aquí el episodio Vente aquí Ponemos aquí Dejamos el episodio Y ahora ya Seguimos Y vemos qué hacemos Bueno, chicos Pues Nada Esperemos que os haya gustado el episodio Ya sabéis Vamos poco a poco Vamos descubriendo cosas Y tenemos dungeon por todos lados Lo que pasa es que necesitamos todavía Chetarnos un poquito más Ir mejorando los mods Y Poder meternos ya en todas las dungeon Y tal, ¿vale? Así que Nada Espero que os haya gustado Y nada Hasta luego, Choto Hasta luego Hasta luego Y un saludo Yuuu